En el marco de lo que será el Encuentro Nacional por Honduras, este miércoles se socializó con la Facultad de Ciencias la metodología que se utilizará para el desarrollo de esta actividad académica, con la cual se busca crear un espacio de debate científico a fin de generar propuestas de solución a los diferentes problemas que atraviesa el país. La socialización que se ha desarrollado a través de los miembros de la mesa permanente de trabajo que tiene creada la universidad a través de la rectoría, con el fin de poder generar el Encuentro Nacional por Honduras. Un encuentro que se espera logre cristalizar documentos base para poder dar soluciones o minimizar por lo menos la problemática de nuestro país en los diferentes temas que aquejan a nuestro país. Esto lleva a la necesidad de socializar una metodología en todas las facultades para que participen estudiantes, docentes, sindicatos, administración, autoridades de la universidad, y que todos podamos poner un granito de arena para lograr ese documento tan importante que consideramos que lo vamos a publicar después a nivel nacional. El Encuentro Nacional por Honduras se llevará a cabo del 1 al 3 de abril. Sin embargo, previo a este trascendental evento, se realizará un foro los días 5 y 6 de marzo, el cual contempla tres momentos. Una conferencia magistral sobre los desafíos de la democracia, panel de expertos por diferentes ejes temáticos y la conformación de mesas de trabajo. Hemos estado involucrados con temas ambientales, con temas legales, con temas gubernamentales, con temas de salud, diferentes temas, inclusive temas de migración, de sociales, que tienen que ver con migración, con violencia, con corrupción, etc. Todos estos temas están totalmente establecidos en 18 mesas que se van a tocar ahí en el polideportivo la próxima semana, con el fin de poder, como decía al principio, generar algunas soluciones que puedan ser utilizadas para poder mejorar las condiciones de vida de nuestro país y de nuestra población. Esta actividad académica surgió como iniciativa de los estudiantes para contribuir a generar mejores condiciones de vida a la población hondureña. Estamos percatándonos de lo sorprendente que puede ser para los estudiantes vincularnos en la realidad nacional, defendiendo la autonomía desde este momento, para que los estudiantes se vinculen con cada una de las actividades con las que nos vemos enrolados a diario en la sociedad. Entonces, a través de movimientos sociales y grupos sociales, como los estudiantes, pueden ayudar también a que las problemáticas de nuestro país sean solucionadas a través de la vista de este ente. ¿Motivada a participar entonces? Motivada a participar. Vamos a estar igual desde este 5 y 6 de marzo en el foro y vamos a también participar en las 18 mesas que estarán ubicadas en el polideportivo. El documento, propuesta que se obtendrá a través del Encuentro Nacional por Honduras, será divulgado a nivel nacional por los diferentes medios de comunicación para que las autoridades competentes del país hagan eco del mismo. Nelly Flores. Esta fortaleza se construye.